Lo hablaste mucho, me imagino, soy un pibe de familia, siempre te escucho citar a tu familia como parte importante de las decisiones. Fue una decisión de vida, una decisión de familia, porque la verdad, yo sé que cada jugador quiere triunfar y quiere un montón de cosas, pero también sé que los familiares como vos son personas que por allí evalúan lo que estamos un poco de chiste, hablando de lo que es el depilote de la capital y este tipo de cosas más allá que Avellaneda es que da la provincia de Buenos Aires, pero la reflexión de hoy, ¿lo pensaste mucho o que sabés que puede ser un crecimiento, pero que también es un cambio de vida importante para vos? Sí, la verdad que sí, que lo analizamos mucho con mi familia, no era fácil para ninguno de nosotros dar este paso, obviamente sabíamos que por ahí en lo futbolístico era un crecimiento y tenía que darse en algún momento, pero bueno, no es fácil salir a un lugar donde uno estuvo siempre, desde mi pueblo, de Rafaela, dejar por ahí a la familia, yo tengo un hermanito chiquito con mis abuelas y bueno, no era fácil, pero bueno, lo analizamos entre todos y creímos que era lo mejor, si bien está un poco más alejado, tampoco es que por ahí me fiera por ahí, o algo que no pueda volver bastante seguido, así que cada vez que tenga la oportunidad de pegarme una cuesta por allá, lo voy a hacer porque todavía me cuesta un poco esa parte. Ya te he hecho una charla con el Perón, digo, de cómo quiere que juegue, gentil, de qué forma, en qué lugar. Hoy, hoy, cuando llegué al entrenamiento, es la primera vez que fui ahí, la verdad que sí, hablé con todo el cuerpo técnico, en lo personal también hablé con Jorge, sí, me explicó un poco, pero no hablamos mucho de aspectos tácticos, solamente me dio la bienvenida, me explicó más o menos la forma de trabajar que tienen ellos, también, también me presentaron a la plantel, la verdad que me recibieron muy bien, creo que es muy buena hora de todos, la dirigencia también, así que tengo una muy buena impresión de tu independencia. Lucas, en estos días, cuando todavía no estaba definido dónde ibas a jugar la dirigencia de Rafaela, decía que quería esperar todavía la oferta de San Lorenzo, porque ellos ya habían tratado con el ciclón, con el paseo de Fontanini, hablaban de necesidad, tal vez mayor que la independiente de la hora de negociar, si vamos tal vez a lo que tiene que ver con la frevia, San Lorenzo es un equipo que ya está ordenado, que viene a jugar la final del mundo, la diferencia independiente que vio una plena refundación, ¿qué fue lo que te llevó a inclinarte por independiente? Mira, yo siempre les dije, la verdad que traté de estar más valeo afuera de las negociaciones, no me quería meter mucho porque trataba de ser respetuoso con los dos clubes que estaban interesados a mí, y los dos yo sabía que estaban haciendo un esfuerzo enorme para poder contratar, y bueno, porque en ese sentido traté de respetar a los dos clubes, y obviamente me iban enterando, me iban llamando, me iban contando lo que pasaba, bueno, en definitiva, Independiente fue lo que más, digamos, se acercaba a lo que quería Atlético, y bueno, una vez que ya estaba más encaminado la independiente, traté de que se reservó el rafio, si era lo mejor venir lo más antes posible, no perder muchos días de entrenamiento, y bueno, creo que el trato se pudo definir bastante rápido, pero obviamente la independiente también pensó mucho la propuesta deportiva, me gusta la forma de jugar que tiene, que implementa el entrenador, y bueno, creo que seguramente quiere volver a estar en los primeros lugares en el fútbol argentino. Lucas, la cifra obviamente que tiene que ver con un goleador, con un delantero, pero también asusta un poco por qué del mercado local, ¿vos lo sentís así? ¿que te encontraron como una de las figuritas del mercado argentino? Sí, la verdad es que no puedo creer, todavía hablo de las cifras que se manejaban, pero bueno, la verdad es que yo siempre hice un esfuerzo muy grande para tratar de conseguir cosas en el fútbol, y bueno, yo no sé quién para decir si estuvo bien o estuvo mal por ahí lo que pagó Independiente, porque yo lo que sí quiero es tratar de devolverle dentro de la cancha y fuera, en lo profesional, la confianza que el club hubo depósito en mí, así que voy a hacer todo lo posible como para devolverle eso. Lucas, un técnico importante en tu carrera ha sido Jorge Urruchaga, que justamente tiene gran historia, el Independiente, hablaste con él ya cerrado el pase al rojo, ¿te dijo algo de mucho poco? Sí, sí, hablé con Jorge unos días antes por ahí de que se cierre mi pase Independiente, así que me contó más o menos cómo es el club, la verdad que él estaba muy interesado que por ahí yo venía acá, tengo una apreciación muy grande por el Jorge, porque fue quien me descubrió, digamos, de reserva, me subió al frente profesional, desde un primer momento me mostró todo su apoyo, me abrió, y bueno, hoy lo que yo le doy una parte a él, porque fue quien se dio más a ponerme, así que estoy 100% agradecido, y bueno, él también me llamó cuando estaba acá, la posibilidad de Independiente y obviamente veo muy buena preferencia.